... Soy Jorge Navarro, gerente del Servicio Informativo de los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba y estoy acá porque quiero ratificar el derecho que tiene la comunidad universitaria de Córdoba de contar con una facultad de ciencias de la comunicación no solamente la comunidad universitaria sino toda la provincia de Córdoba y todas aquellas que siendo de otras provincias vienen a la nuestra porque nuestra universidad es una de las mejores del país y tiene derecho porque ha demostrado a lo largo de su historia que los mejores profesionales que hoy están en todos los medios públicos y privados de la provincia surgieron de la Escuela de Ciencia de la Información que muchos de los grandes profesionales que tienen los medios de comunicación a nivel nacional surgieron de la Escuela de Ciencia de la Información porque la Escuela de Ciencia de la Información demostró que se puede tener calidad y al mismo tiempo que no debe ser elitista la calidad y por lo tanto cualquiera ha podido ingresar a lo que en su momento llamábamos la escuelita y nos pudimos formar para ser servidores públicos de la comunicación y para qué, porque Córdoba produce tanto en el ámbito privado como público más de 2.000 profesionales anuales de la comunicación y es necesario profesionalizar el conocimiento, es necesario jerarquizar el conocimiento y en definitiva para que los nuevos tiempos de la comunicación en la Argentina tengan en la Facultad de Ciencia de la Comunicación de la Universidad Nacional uno de los ámbitos más propicios para la investigación, para el debate, para la actualización y para lo que se llama la convergencia inevitable entre las plataformas tradicionales y los nuevos instrumentos de comunicación en lo que para mí uno de los grandes pensadores de América Latina que es Omar Rincón, define como los nuevos DJ de la comunicación esto es lo que está formando la Escuela de Ciencia de la Información y que formará mejor siendo Facultad ¡Suscríbete al canal!